qué tal cómo están bienvenido nuevamente a su canal fabriquemos paso a paso quería comentarles de el modo de ir mejorando en la vida en tu trabajo generalmente es cuando vas repitiendo una experiencia te vas dando cuenta de tus errores lo ideal cuando te das cuenta de tus errores es irlos comiendo limándolos no todos hacemos eso lo peligroso es cuando caemos en hacer una rutina un sistema con nuestros propios errores sucede mucho más para lo que podemos creer y sabes que a tu ventana se les mete agua y te están regresando cada rato aquí que se le sigue metiendo y todo si ya está puesta a lo mejor te da flojera tener que desarmar la que bajarla para curarle el detalle para ponerle en los ensambles silicón o acrilástico eso pues llega a suceder lo peligroso es que tienes otra ventana en taller y no lo vuelves a hacer me entiendes yo trabajé en que decíamos mire es que no no porque urge que no sé que no no te cuesta nada me tienes que ir puliendo los detalles conozco muchos maestros así seguramente yo también tengo vicios en mi forma de trabajar así como me ves pero pues no solo nosotros entonces yo admiro mucho a la gente que que se la pasa viendo detallitos puliéndolos escuchando opiniones y eso pasa con estos señores de los cerrajes de los cerrajes de pizza me tiene pues muy muy contento el hecho de cada que hacemos un tutorial o un vídeo en este caso el vídeo trata de la ventana corrediza de dos hojas ambas corren y dígate lo que son las cosas muchos tenemos el temor a que la ventana pues caen piedritas ramitas el pajarito pasa y deja una semilla no sé el dueño llega y abre y a veces brinca la carretilla y hay un gran riesgo a que se vote no debería pero ha sucedido entonces eso nos tiene a todos así y vamos y ponemos muchas veces me han dicho y si le pongo un ángulo y si yo les digo ponle lo que tú consideres que te deje dormir tranquilo me entiendes que si se brinca del riel ahí se quede atorado bueno pues ellos me ofrecieron a lo mejor sin querer una solución a eso que me tiene digo como no se nos ocurrió antes no a nadie que yo conozca se le había ocurrido vamos a llegar a eso en su momento bueno entonces te voy a platicar en mis tiempos yo tengo en esto treinta y tantos años y desde entonces yo conozco la jaladera de gancho no le pones pausa esta es la jaladera de de gancho la clásica te digo yo la conozco desde hace vamos a decir desde el ochenta por más general el primer detallito que yo le veo a esta en todo el tiempo que yo la trabajé nunca conservó este burrito vamos a llamarle este toda la gente se queja de eso en cuanto tú la colocas al día siguiente o colocándola tú mira si te fijas esta tiene hasta silicona aquí de que de alguna manera yo trataba de que no se les perdiera esa piecita bueno será vaciado que le embarraba su gota de silicón y la metía y en eso me decían ya se le cayó como se le va a caer se la tiraron no lo que pasa es que silicón encerraba el aire que había dentro de la capuchita tú metías el la capuchita ya el no tener el aire hacia donde escapar o salía por volando ese era un detallito la otra aquí pues nunca se encierra exacta o sea siempre tenía este juego y hay clientes que son de veras exagerados no es que yo no quiero que tenga ese juego y que entonces cositas así yo le para eso le doblaba esta pieza un poco hacia adentro para evitar en lo posible la contra la contra siempre traía sus pijas de una pulgada al principio el aluminio era macizo era tenía muy buen calibre poco a poco lo han ido disminuyendo el calibre o a lo mejor la aleación no sé pero al principio tú metías tu pija la apretabas bien ponías en la punta de la pija el desarmador y le das un martillazo y se debollaba la pija así colocabas ya pasaba tu poste entraba en la jamba sin problemas a veces quedaba ya alguna rebabita y en la probada ya se te había rayado el poste a retocarle a ver con qué después ya se fue complicando el asunto también podías hacerlo con la pinza le dabas un agarras la puntita con la pinza de presión y de un giro rápido se tronaba no pues después el aluminio empezó a ceder ni se tronaba la pija y nada más como que se torcía y ya el hoyo se había abocardado y había que subir un poquito esta y igual la contra y bueno una serie de problemas que yo terminé comprándome una piedra para esmeril para el taladro y con eso después llegamos al grado de ya que teníamos el esmeril que andar con el esmeril para todos los para volar esas esas pijas esos residuos salió la de embutir aunque es más trabajo o hacer el hoyo para la de embutir y eso la prefería estar haciendo ese detalle entonces te digo esas jaladeras tienen 30 años vamos a decir sin evolucionar me entiendes venden y con esto es suficiente pues tú trata de no tú te pasas esto y mira te rayas ¿me entiendes? le pasa a las señoras le pasa a las sirvientas le pasa a medio mundo y nunca le han dicho bueno pues vamos a redondearle un poquito esas esquinas tan bravas vamos a pensar en cómo corregirlo de la pija hay una marca que te manda ya con pijas de tres cuartos y de todos no le sobra entonces no sirve de nada porque te cuesta más trabajo todavía tronarla tronarla o vayas a hacer bueno estos señores de pizza te digo que me tienen pues muy sorprendido con eso aparte de que su material a mí me gusta mucho porque oíste cómo tronó la la tapa y todo eso bueno pues tú ves la jaladera y viene redondeadita aparte de que es un plástico muy suave todo lo que te pudiera rayar o lastimar o viene redondeado su sistema es un sistema muy padre trae doble gancho entra y tú lo en tres pasos entonces ya lo puedes liberar lo puedes si tú lo quieres hacer automático en ventanas por supuesto le quitas esta pieza que dice pizza la retiras y a la hora que entra va a subir y se va a atorar automáticamente sin necesidad de nada más como las de embutir te recomiendo que no encanceles de paso porque si sales y cierras te vas a quedar encerrado bueno pues todo eso lo han venido ellos a suplir después tienes el detalle de las pijas a mí me tiene encantado te voy a mostrar un poco más al detalle de por qué me gusta tanto yo generalmente para estos cerrajes yo utilizo la broca de un octavo si para que me quede pues ahora sí que apretadita la pija aunque te cueste trabajito bueno con ellos eso se acabó tú vas a agujerar con un cuarto a ver si voy a meter una pija de un octavo no lo que pasa es que ellos hicieron esta especie de contrita esta contra va por el interior de tu chambrana vamos a verlo un poco más al detalle aquí por el interior de tu chambrana tú la metes en el barrenito de un cuarto ajá y qué va a pasar pues que tu pija va a ser cuerda en esto y por dentro tú no vas a tener ninguna punta ni nada porque aquí va a quedar perfectamente perdido y aunque te diera algún lleguecito pues no está redondeado está bien trabajado me entiendes entonces básicamente tú ya no necesitas pija más que de media pulgada ajá y no vas a tener bronca porque mira aquí está ya es como si fuera un taquetito entonces a mí eso se me hace fabuloso porque ellos cuidan hasta ese detalle ahorita te lo vamos a mostrar ya en pero mira hace la función o sea no creas que queda guanga no 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 queda perfecto y a mí me gusta porque todo esto puedes tú generar tus plantillas me entiendes así como has visto mis mis plantillitas para agujerar las hojas y esos escantillones les llamo yo justo te agarras una tirita haces tus dos agujeritos de manera exacta aunque te tardes ahí media hora pero lo dejas perfecto y después con ese ya nada más a hacer tu plantillita para que te quede todo perfectito y lo trabajas en serie entonces te digo ahí tienes todo esta es la sencilla la clásica ahora vamos a ver que para que corra la otra corre en la parte de atrás en la que da la calle vamos a decirlo por fuerza es el lugar donde va a ir tu riel adicional bueno pues ellos tienen una para eso que es diferente a la que va al frente entonces ya tú pides una para doble corrediza y esta va a trabajar en la parte interior bueno pues te voy a mostrar primero la corrediza trae su aumento digo la jaladera que va en la corrediza viene más alta que la normal trae un aumentito una placa ajá que es su aumento el aumento que hace el aumento te compensa el grueso de esta pared intermedia de la chambrana y ya tu poste entra libre en el hueco que que deja la ajá ahí tienes ya estás en la de atrás ya no tienes que andarle sufriendo porque antes pues esta la tenías que cambiar el hoyo a este lado porque lo traen para estar por fuera entonces tú tenías que barrenar aquí para poder fijarla cositas así no esto ya te da el término bien ahorita la vas a ver ya terminada bueno esas son las dos jaladeras ahora tenemos un video de la chapita creo es 100 o 200 la de Philips bueno la de traslape le llaman para closet bueno pues los señores de pizza hicieron una para traslape ah otra cosa que se me olvidaba es sencillísimo la instalación de estas jaladeras pero si tienes a cualquier duda crees que traen su mano entiendes te va a ayudar mucho eso te explica bueno entonces los señores de pizza desarrollaron una chapa para para el traslape muy sencilla muy bonita muy elegante abres tu cajita y resulta que la chapita trae que tengo que estar viendo el video de fabriquemos paso a paso para poner la chapita no no nada tu abres tu cajita de la chapita y de arranque trae una plantilla un escantillo bueno este escantillo lo que tú vas a hacer es los topecitos que trae ponerlos del lado del vidrio eso es muy importante tu colocas tus topecitos del lado del vidrio y marcas y marcas tres agujeritos que vas a hacer los haces con una broquita de un octavo de la que se te facilite más ajá hecho eso este los dos de las orillas ya los vas a dejar así porque son para fijarla el central le vas a aventar uno si tú quieres hasta con te venden este saca bocado también no viene incluido en la chapita pero si como yo te dedicas a hacer ventanas te conviene comprarte uno para que sea de volada entonces agarras tú el hoyito vamos a decir el el de un octavo nomas te lo muestro como referencia y ahí te recargas zoom hasta que entra completa entiendes tu mandrilito barrilito o broca sierra como le llaman ya que entró tú todavía no atravesas atrás esto es ya que está colocada la ventana de preferencia te va a traer esta pieza esta pieza es una guía sorprende no mete la guía si tú quieres le apuntas un par de pijitas para que no se tomara para nada tienes una broca por ahí es un cuarto ahí está atrás el broquero cualquiera de dices y que crees que agarras una broca ya puesto puesta tu ventana ajá lleva un cuarto de preferencia la broca ya traslape con traslape ya viste que cierra bien en los dos costados y todo y ahora metes esa broca y esto te va a guiar a que salga exactamente a su lugar no hay de que saliste arriba saliste abajo te fuiste a un lado te fuiste al otro no entonces me parece sensacional que por qué alrededor de 100 pesos donde no sé no estoy seguro exactamente el precio ahorita pero te traiga todo eso para que hagas un trabajo magnífico ¿me entiendes? difícilmente te puedes equivocar en esto así seas nuevo así mira así seas nuevo así seas avanzado así ya no requiere en realidad de gran de ninguna ciencia ya la vas a colocar vas a poner tu tu chapita primero tu chapita primero y le vas a poner tus tornillitos dos tornillitos dos pijitas si tú quieres no arriesgarte a que se te abocarden las los barrenos y se llegue a barrer la pijita del otro entonces en vez de un octavo usa 7.64 déjalo aprieto bien porque luego dicen por ahí que el suelojo trabaja dos veces entonces me voy a hacer que al poner el chapetón vamos a llamarle de alguna manera esa es la vista sin chapetón aquí cuando queda semidiagonal tu perilla está abierto cuando queda completamente recta ya atravesó el perno está cerrado entonces pones tu chapetón así el candadito cerrado hacia arriba y el abierto hacia abajo entra presión y mira que difícil de ir pues esto no se sale si no lo quieres sacar entiendes tiene muy buena apariencia ahora quiero que veamos una ventana ya con sus herrajes colocados y te voy a a mostrar ese detalle que a mí me sorprendió tanto y que a muchos nos va a encantar yo creo que que es una solución que aparte se ve bien aparte es estética y bueno huelga comentarte que tenemos nosotros a disposición estos productos vamos a hacer un paquetito en el que te vamos a ofrecer desde las carretillas las jaladeras esta es la la jaladera para la corrediza exterior ¿entiendes? ¿cuál es el detalle que a mí me fascinó? aquí hay una jaladera para baño rectangular creación de los señores de pizza que además no es muy elegante tiene sus tapones bueno ¿qué pasa con esta jaladera? que primero al ser de doble corrediza si tú te atarantas te machucas bueno esta te da la perfecto para que eso no suceda es como seguridad para evitar que te machuques los dedos y la otra es que si me brinca la hoja me la va a atorar entonces yo nada más la coloco en su en su lugar y va a evitar que se me bote hacia afuera y ya no es un gasto para un como te platico un ángulo el aluminio siempre es más caro entonces me gustó esto y se va a ver estético y por fuera no vas a tener problemas que en el material que pusiste se te guarde agua y luego se quiera meter es un detallazo que nunca se me hubiera ocurrido y ahora que lo veo pues me encanta esta es la que te digo trabaja atrás ahí la cierras y queda genial abres la trabajas te digo poniendo este detallito ahora esta es la la clásica y a mi también me encanta es muy suave al tacto muy amable en su trato escucha como trabajan las carroquillas todo lo hace muy muy padre te digo la puedes hacer automática si tú quieres y luego este detalle para que no se salgan los niños no se estén asomando para seguridad si pero la seguridad no es solo contra ladrones y cosas así y también contra niños chiquitos y cosas así que se complica muchas veces no que que vayan a abrir la ventana y se vayan a asomar si vives a alto y cosas así pues tiene ahí su su perillita para evitar eso no más es cosa de colocarla lejos de su de su alcance que no les quede a la mano porque pues también es de muy muy fácil manejo es que ahorita ya la ahí está las cierras ya queda muy padre entonces te digo con nosotros vas a tener a tu alcance el juego el kit ahora está muy de moda en mis tiempos eran paquetes este va a ser el paquete animes hacer tu correr si no este que te va a incluir dependiendo tus necesidades las carretillas la jaladera si fuera en este caso esta llevaría hasta este tu chapita ¿me entiendes? tú es cosa de que vayas a una página que se llama Aluminio Fácil tenemos una página comercial donde vas a poder ver lo que te ofrecemos y decirnos por ejemplo oye yo necesito voy a hacer un cancel de baño que paquete me conviene en ese paquete te vamos a poner dos juegos de jaladeras para cancel de baño dos escuadras porque dos escuadras porque necesitas ocho para tus hojas y generalmente a menos que tu cancel sea muy anchote te queda material para hacerte el marquito de tu lavabo o no sé uno para que te rasure se lo regales a tu amiga de la estética siempre te queda para un marquito para un espejo entonces iría a eso las carretillas o sea ofrecerte lo que necesitas para que no se te complique andarlo o viendo de que calidad te van a vender las cosas ¿me entiendes? no hay mucha diferencia en precio entre estas jaladeras y la otra de gancho ¿me entiendes? y vas a tener buena vista muy amables te digo es difícil que te lastimes limpiando los vidrios ¿me entiendes? y no, no buen funcionamiento ¿me entiendes? sobre todo eso es básico entonces eso es lo que yo veo en esta marca esa gana de innovar de ir corrigiendo cositas que otros pues ni en sueños ya se posicionaron y ahí nos vemos yo sigo vendiendo entonces te recomendamos mucho mucho esto nos ponemos a tu orden Jorge Hernández Hernández nos dice gracias maestro saludos apenas estoy empezando en esto yo corto con inglete manual espero pronto progresar gracias por toda su sabiduría no, gracias a ti Jorge no te preocupes la vida nos va llevando hoy estás con tu inglete manual mañana vas a tener sierra, troqueles tú échale ganas, vas a ver todos en esta vida tenemos oportunidades la cosa es estar atentos para reconocerlas y aprovecharlas muchos caemos en que cuando las tenemos las aprovechamos pero no las valoramos no les damos la continuidad no las echamos en en gustitos en cosas que a la larga te cuando volteas ya estás igual entonces hay que aprovecharlas hay que invertir hay que tener herramienta hacerte de un vehículo no sé cuando tengas aprovecha Iván Vargas Loza nos dice muy buen dicho una pregunta una ventana abatible económica pero con mosquitero como me recomienda hacerla tenemos un video de mosquitero abatible tendrías que hacer la ventana abatible hacia afuera y el mosquitero abatible hacia adentro para poderla llevar a cabo ahora si vas a hacer una ventana abatible con mosquitero abatible ya olvídate de lo económico no económica no va a ser Spiderman que es maestro le agradezco sus videos solo tengo una duda cómo se pone la contra esto es en la chapa en la jaladera de embutir y la otra la jaladera a la hora de cerrar si se mete un poco a la chambrana si entra un poco a la chambrana y la jaladera la contra lo que yo hago es pongo la contra en la jaladera en su lugar y mido a la corredera de arriba donde va el tornillo más o menos la mitad eso marco en mi chambrana y ahí agujero la fijo y pruebo si está alta o si está baja ya más aflojo mi tornillo le subo o le bajo un poquito esa es mi manera de colocar hay quien incluso le pone por ejemplo monta te digo la contra y le ponen algunos salivitas y otros silicón y la cierran para que quede marcado donde donde hacer el agujero a mi me gusta más a medida luego eso ahí no más veo la mancha y no entiendo donde hacer el agujero josa josa según existe alguna posibilidad de hacer este tipo de ventanas alas pero con las alas corredizas esta es la bay windows si si te dejan el espacio porque muchas veces te dejan 30 a 40 centímetros de de vuelo de alas entonces te quedarían de 20 por 1.20 1.50 entonces no no sería nada aplicable pero si tiene el tamaño pues dejas tu fijo al frente bastante panorámico y la ventilación en los lados eso depende del arquitecto del dueño de quien lo haya diseñado dice a ver cobos éxito maestro yo también trabajo el aluminio que bueno colega Juan José Cervantes me gustaría salir en uno de sus videos con mis trabajos saludos desde Guasave Sinaloa mira Juan José cuando gustes mandamos fotos de tus trabajos tenemos nuestra sección de trabajos de nuestros amigos ahí los incluimos yo encantado de de ver sus trabajos nos sirve a todos Miguel Sánchez Maestro Noé donde consigo las carretillas bajas en la zona de Miscoac Santa Fe observatorio muy buenos videos comunícate con nosotros vemos la manera de de hacértelas llegar ya sea con envío o a lo mejor te vemos en algún metro de la línea 12 esa zona que tú hablas puedes venirte de observatorio a a Pino Suárez y de Pino Suárez a Ermita ahí podríamos esa ya es la 12 cosa de que nos escribas al correo y vemos te damos tu cotización y vemos la manera de este que tal maestro para ajustar una puerta de aluminio que arrastre en el suelo nos dice Ailín Rodríguez habría que ver si tienes pivote si está flojo tú tienes que pulsar tu puerta probar cargarlo un poquito y ver que no se mueva la pieza si se mueve o eso es cosa de ajustar el pivote muchas veces cambiarlo si esa pieza estuviera bien y la puerta está rozando en el piso como dices muy probablemente es que la puerta se colgó ajá entonces habría que empacar correctamente el cristal calzarlo y pegarlo para que no vuelva a suceder eso en algún video tenemos ese resuelto ese problema bien Saúl Hernández maestro una consulta para colocar el vidrio del fijo que procedimiento me recomienda se me complicó un poco a la hora de instalarla el fijo de bolsa el fijo se mide desde el escaloncito del escalonado el primero al ras de la bolsa o sea vas a medir el hueco y le vas a quitar dos milímetros en la altura en lo que al ancho se refiere vas a medir también el hueco y le vas a aumentar un centímetro entonces a la hora de meter tu vidrio vas a meterlo de un lado primero así para alito por eso le vas a quitar dos milímetros para que entre hasta el fondo lo metes y lo repartes ya que lo repartiste metes calzas de más o menos 5 milímetros para subirla pones tu junquillo y en vinilas ese video ha estado han estado mucho insistiendo en esa pregunta voy a hacer el video nuevamente del fijo y vamos a a envidriarlo para que vean el procedimiento ya físicamente bueno el video seguramente va a ser el próximo si dice arepo este está buenísimo se le ve a veces triste como pensando porque no fui a la universidad no tendría que estar haciendo cojudeces no sé si eres español argentino desconozco el término pero no andas tan equivocado nada está equivocado todos todos nos preguntamos que hubiera sido si hubiera acabado mis estudios que sería si si me hubiera casado con aquella chava que hubiera sido si si no me hubiera salido de aquel trabajo que todos todos tenemos eso la vida es un una suma de de vivencias de experiencias que vas dando paso a paso no siempre eliges la ruta más adecuada muchas veces piensas que es la más la más adecuada no siempre pero no yo en la vida tengo muy poco de que arrepentirme no no la he disfrutado mucho en muchos en muchos aspectos y pues así que digas ay pobre de mí no tampoco me la paso muy bien este y me gusta mucho lo que hago entonces por ahí no fue pero si yo creo que todos tenemos alguna vez ese ratito no de pensar que hubiera sido si jorge jorgiro un saludo para jorge jorgiro que nos pidió el el saludo por medio de facebook y que me puso a pensar con una pregunta me dice que porque yo no he hecho nunca un video con invitados pues porque Verónica Castro nunca quiso aceptar no 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 lo que pasa es que en el ramo ustedes saben que no hay muchos así como para unirnos y hacer algo o algo porque pues prácticamente soy el único momentáneamente y este bueno eso digo desde hace ya casi tres años seguimos siendo los únicos no importa o sea y los otros muchachos se dedican a otras cosas viven lejos no 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 estoy muy cercano a la gente del centro algunos han propuesto venir y ya saben donde estoy mira chitón no no vuelven a decir nada pero en todo el santo día entonces es por eso y honestamente tampoco creo necesitar muchos invitados tocando el tema y antes de que se me pase vamos a iniciar un nuevo canal este canal vamos a intentar un nuevo formato yo soy de mucho perico y mínimo dura media hora el video entonces mucha gente desde que ve el tiempo de duración ya no le entra vamos a cambiar un poquito el formato vamos a tratar de que sea algo más moderno más al grano ajá con imágenes, nombre, con todo vamos a empezar con el cancel de baño por favor visiten el canal si pueden suscríbanse si les gusta el formato coméntenos el titular en este canal básicamente va a ser Apolo para que sea algo más jovenilón ¿me entiendes? te digo menos cotorreo que conmigo entonces los invito a participar igualmente vamos a tener su Face, su Twitter, su blog todo eso el blog en la idea que tenemos ya va a ser en vez del PDF van ustedes más fácilmente a acceder al blog y ahí va a haber imágenes, va a haber texto ¿me entienden? entonces ojalá apóyenos ojalá y les guste yo pienso que si van a hacer videos más que te diré de 10 minutos más resumidos más concisos bien que estén muy bien y y y y y y